Amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis G&G, pero en esta ocasión no estoy solo, estoy con mi buen amigo Fernando Santillanes. Fer, ¿cómo estás? Contentísimo, así a la sana distancia de estar contigo, porque Microsoft y Xbox nos invitaron a platicar de esto. Las nuevas consolas, la serie X y la serie S, pero creo que más allá de lo que podemos hacer con estas dos consolas, con nuestras televisiones en nuestras casas, hay algo que me encanta y es la nube, Xcloud, lo que vamos a poder hacer no solamente en ellas, sino prácticamente en cualquier dispositivo. Es que la parte más interesante de todo el nuevo proyecto y la nueva plataforma es verlas con una gran evolución, donde al final la experiencia que tiene el usuario con el producto sí se revoluciona. O sea, yo la verdad es que viéndolas, viendo las características, pudiendo jugar con las consolas, o sea, realmente el tema de disfrutar los juegos, las aplicaciones, sí cambia la experiencia, sobre todo ya cuando puedes tener un juego en la nube, cuando se disminuyen los tiempos de carga, donde empiezas a disfrutar realmente gráficos, o sea, creo que sí vemos y nos estamos encontrando con una gran, gran experiencia, donde al final sí realmente, sí es la gráfica, sí es el juego, pero también es el usuario ya en todo el ecosistema, ¿no? Y eso es lo emocionante, que antes para poder jugar cualquier título, que ya estabas emocionado, que ya lo habías jugado y te quedabas a la mitad y tenías que irte al trabajo, a la escuela, a donde sea, tenías que esperarte a regresar a la casa y tenías que esperarte a poder tener el tiempo de terminar o de jugar ese título. Ahora, con esta propuesta de Xbox en la cual vamos a poder jugar en la nube muy pronto, vas a poder hacerlo en un teléfono, en una tablet, y lo mejor de todo es que gracias a la configuración de esta nube, de esta Xcloud, empiezas a jugar donde te quedaste en tu consola, pero de a de veras, y lo más interesante, cuánto nosotros deseábamos que estas consolas nos dieran gráficos increíbles, hiperrealistas, con gran detalle, y que ahora podamos jugarlo en teléfonos o en tablets, que ya tienen de por sí grandes pantallas también, y un control. Ese es un gran tema, sobre todo porque ahora creo que se vuelve bien interesante como el teléfono celular y las aplicaciones, tanto obviamente para Android y iOS, juegan un papel muy importante, o sea, tanto en la configuración de la consola, y obviamente como tú bien mencionabas, en la parte ya del juego en sí, o sea, realmente sí tenemos un teléfono celular que sí se vuelve ya un control remoto y una extensión de la consola. Sí, ahora, rapidísimo, lo que dice Xbox es que, imagínate, vamos a tener algo así como dos mil millones, dos mil millones de usuarios que van a poder jugar en la nube con el paso del tiempo, con los años, conforme vaya madurando este proyecto de Xcloud, son dos mil millones de personas que van a poder jugar en su casa o en cualquier lugar, y a eso súmale que para poder hacerlo tienen este Xbox Game Pass, que no solamente te va a dar acceso a la nube, sino te va a dar acceso a muchísimos títulos. Ahora, y es que, y refuerza todo esto el tema del ecosistema, o sea, estamos hablando que realmente la consola se vuelve esta ancla donde estamos, por ejemplo, digamos, entrando al ecosistema, pero donde empezamos a tener distintos add-ons, distintos elementos que nos permiten seguir jugando y continuar la experiencia, o sea, creo que eso también se vuelve muy, muy importante, y sobre todo la parte gráfica, la parte visual, y que haya, obviamente, este momento donde puedes tener contenido como un servicio, bajarlo, descargarlo, wow, es una chulada. Sin duda, pero también la parte de las recompensas, yo he estado jugando últimamente con esto que en cada juego te puede dar recompensas, y mis hijos, que se la pasan pidiéndome algunos add-ons, algunas cositas nuevas en los juegos, para comprarlas, los pongo a jugar, los pongo a hacer esas tareas, que les cueste, que sientan también, hay un esfuerzo ahí digital, y están logrando, pues, sus jueguitos, o lo que quieren dentro de los juegos, pero, ojo, gracias a las recompensas. A mí me gusta muchísimo esa parte de Xbox, que viene de la mano con el Xbox Game Pass, con la parte de Xbox Live Gold, y ahora con EA, que también va a tener la posibilidad de que tengas los juegos, hay un catálogo de juegos, puedes acceder a un chorro de títulos. La verdad es que está increíble. Y eso es lo padre, que no tienes que estar pensando en, híjole, tengo que comprarle un juego nuevo a mi hijo cada semana, o cada mes, o porque se sacó días en la escuela. Ya tienes un catálogo, que a lo mejor, yo como papá les voy diciendo, este sí lo puedes descargar, este no. Y vale la pena la inversión, ¿no? Vale muchísimo la pena la inversión, así que, es como dices, parte de todo un ecosistema, no nada más es la nube, no nada más es la consola, sino lo que puedes hacer con la consola. Oye, mi fero, es que lo que no puedo dejar de mencionar, es el tema del control, ¿por qué? Claro. Porque al final también hay que recordar que Microsoft, Microsoft es un gran creador de hardware, y creo que el control continúa con toda esta, digamos, herencia ergonómica en los controles, pero ahora con un control que permite no únicamente dominar esta consola, sino también las anteriores y también la PC. Realmente se vuelve bien cómodo, es un control muy ligero, y bueno, vale la pena, pero ya no quiero hablar más, más bien, vámonos ya a jugar, ya. Vámonos ya a jugar, y sí, nada más para decir eso, un control que te sirve para la consola, te va a servir para conectar al celular, la tablet, para tener un cierre con todo esto de la nube, que puedas jugar en cualquier lado con un mismo control. Pero ya vámonos, como dices, bien, a jugar, la verdad es que estamos muy contentos, muchas gracias a Xbox y a Microsoft por invitarlos a estas Xbox Sessions. Y Luis, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con Serie X. Yo me quedo con la S, es más chiquitita, y creo que se acomoda mucho mejor, pero ustedes, ustedes escojan la que más les guste, porque las dos les van a dar una gran experiencia. Muchísimas gracias, y Luis, nos vemos muy pronto con más de todo esto. Gracias, Fer. Bye, bye.